El ajuste a las tarifas del agua que propone el Interapas para el siguiente año, sobre casi un 7%, generó reacciones encontradas en los principales actores que habrán de intervenir en este polémico tema. El presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Agua y alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, mencionó que son tres los posibles escenarios que prevén en esta situación. Hay tres escenarios, si me dejan decirlo así. El uno es que se autorice el ajuste, que el ajuste va por debajo del factor inflacionario. La inflación creció en dos años 10 puntos porcentuales, la tarifa va al 6.97, muy por debajo. El segundo es una línea de crédito, porque no habría otra fuente de ingreso, tendría que ser una línea de crédito que permita lo que hemos estado hablando de recuperar el Interapas. Y el tercer escenario es quedarnos como está, es el peor escenario, pero que en los dos últimos años así se decidió. La presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola, por su parte se dijo en contra de un incremento a la tarifa del servicio que brinda el Interapas, bajo el argumento de que los habitantes de la demarcación a su cargo han sido severamente lastimados por la falta de eficiencia del organismo, por lo que comentó, resulta impensable para la población de Soledad pedirles pagar más por algo que ni siquiera tienen. En ese tema yo me opuse totalmente hasta que no me le den un servicio de calidad a los soledenses, que el organismo se comprometa realmente a traerles el servicio del agua y que dejen de llegarles los recibos a muy altos costos, que el organismo se comprometa a apoyarnos en todos esos drenajes colapsados que tenemos en todo lo ancho y largo del municipio, que los soledenses en los últimos tres años han sido muy lastimados. Yo ya no puedo aceptar que los soledenses sigan siendo de esa manera tratados. Estoy todavía trabajando esa propuesta, esa propuesta de que si es necesario pues me voy a deslindar del Interapas. Sobre el segundo escenario que plantea el alcalde capitalino, el que versa sobre una línea de crédito para solventar la problemática que hoy en día tiene el organismo operador del agua Interapas, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política y de la fracción del Partido Verde, José Luis Fernández, mencionó que incluso esa posibilidad tendrá que pasar por el análisis y el escrutinio de los diputados. Depende del tipo de crédito, no todos tienen que pasar por el Congreso, pero nosotros estaríamos analizando esa propuesta en el momento que recibiéramos, habría que analizar para qué va a ser utilizado el dinero, cómo se va a invertir, cuál sería el beneficio, cuáles serían las metas, en qué plazos, etc. Es un tema que necesitamos ya verlo en un proyecto sobre papel, pero nosotros al interior del grupo parlamentario estamos convencidos que no vamos a lastimar la economía de las familias, entonces en ese sentido vamos a votar. Por su parte, un tajante gobernador del estado, Ricardo Gallardo, mencionó que no se permitirá que se aprueben incrementos a las tarifas del agua cuando no existe la seguridad de que el alza a los costos de los servicios corresponde a una mejora de los mismos. Aseguró que este tema ya se tocó y se perfiló con los diputados locales afines al proyecto estatal. No, bueno, yo estoy en contra totalmente. Yo ya le he pedido a mis diputados del verde que no se vote el aumento al agua, que primero se garantice el abasto de agua. Ya cuando tengamos garantías de que el agua no va a faltar, entonces sí pensemos en aumentar el agua, pero pues imagínense la gente que no recibe el agua y todavía tiene que recibir un aumento, pues es muy doloroso. Nosotros como verde no vamos a ir, es una instrucción que tiene ya el presidente de la Jucopo y obviamente del grupo parlamentario. Para CN13 con imágenes de Luis Ostaita, Asdrúbal Vélez.